Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que yo creo que es de los favoritos de todo el mundo y es un haul. Estoy haciendo muy gracia decir haul. Creo que el primero que hice que además fue el inicio de mi canal gustó mucho y a mí me gusta verlos también. Entonces pues espero que a vosotros también os guste. La mayoría de cosas son de nueva colección, sí que es verdad que he aprovechado las rebajas. Todo me lo he comprado este mes de julio, entonces aunque os pondré los links y demás, espero que siga estando todo disponible. Yo creo que sí, para que lo podáis comprar también si os gusta. ¿Y qué más? No me he probado nada de lo que he comprado, quería esperar para tenerlo todo y abrirlo aquí. O sea que casi todos los paquetes están cerrados porque casi todos lo he pedido online. Hay alguna cosa que lo he comprado en tienda pero aún así salvo una cosa, el resto no me lo he probado. Bueno, el caso, me estoy enrollando muchísimo y como ya de por sí hay un montón de cosas y se va a hacer largo el vídeo, no quiero alargarlo todavía más. Así que nada, empezamos. Empiezo por cosas así que son más chuminaditas. Me refiero que no son ropa, así que voy a empezar por... Vale, señores de Primark, vuestras bolsas son una caca. No creo que alguien de Primark vea esto porque mis vídeos no los ven ni mis amigos ni familiares, así que menos lo va a ver alguien de Primark. Pero por si le llega a alguien, que sepa que las bolsas se rompen con nada y es un horror. Y menos mal que estoy en mi casa porque no me paso en mitad de la calle y se me rompieron velas. De Primark me cogí esta cestita que me costó 4 euros y que es así rosita. Y esta otra que me costó 6 euros. No sé todavía lo que los voy a usar pero siempre tengo un montón de cosas que guardar. Me gusta mantenerlo así un poquito en cajas que queda un poco más ordenado y mejor puesto. Esto incluso podría quedar mono de frutero. Pero bueno, que ya lo veréis, seguramente me acabe comprando más porque luego siempre lo necesito. Pero bueno. Luego me compré este agua micelar que viene un pack de dos. Me encanta el agua micelar de Garnier y es verdad que en Primark lo venden súper barato. Este antifaz que es para cuando duermes. Este tiene extracto de lavanda. Dicen que con el olor a lavanda pues se duerme mucho mejor. A mí me encanta utilizar estos para dormir y me costó 3 euros. Me compré este limpia brochas que es chiquitito. Que ya solo hay que limpiar las brochas porque las tengo guarrísimas. Y me costó 1 euro con 50. Este set de tea towels que son como trapos estos para la cocina. Esto costaba 5 euros, está súper bien. La calidad no es mala entonces para unos trapos de cocina así un poco más monos. Está mucho. Después me compré este lip kit. Son unas copias de los lip kits de Kylie Jenner pero mira, si están bien y son mucho más baratos que los de Kylie Jenner pues mira que bien. No los he probado nunca entonces me apetecía probarlos. Este me costó 4 euros, es así como rojito. Viene con el labial fijo mate y un delineador. Así que nada, lo probaré. Lo único así de ropa que me compré en Primark fue este camisón. Que no es gran cosa, o sea, es un camisón sin más. Pero me voy de vacaciones con unos amigos en verano por estar un poco más presentable. Me costó. Luego me compré un montón de mascarillas. Cada una es de un tipo. Todas valen 0,90. Esta es hidratante, limpiadora. Bueno, son o bien de que te las aplicas así que son como una cremita y luego se seca. O de las que son tissue que es como una máscara y tal. Y nada, bueno. Bueno, últimamente tengo la piel fatal con todo el tema de llevar siempre mascarilla. Entonces me la estoy intentando cuidar más. Y las mascarillas de Primark siempre me han gustado y son muy baratas. Entonces, bueno, me compré varias. Este cepillo de rulo que me costó 3 euros. Es lo que uso cuando me seco el pelo, sobre todo en invierno, para que se me quede con un poco de forma. Y el mío está roto, así que me compré otro. Después tenemos por aquí los champús en seco de Batiste, que es una marca que me encanta, el champú en seco. Me encanta, viene súper bien para una emergencia. Me compré el original y el cherry. No sé cuánto cuestan, pero no son muy caros. Como 2 euros cada uno o algo así. Y están genial. Si no os habéis probado, os los recomiendo muchísimo. Después las chuches. Un poco. Me hacía muchísimo que no comía chuches. Después quería probar cosas de cosmética de Primark, para limpiar la cara, tipo serums y demás. Compré el Gentle Face Wash, que es un limpiador facial, que me costó 3,50. Se supone que es natural y maravilloso. Y este que es un serum de vitamina C, brightening, o sea iluminador, que me costó 4 euros. No los he probado, ya os digo, así que los probaré y os contaré. Y ya por último de Primark, no podía faltar una vela. Y encima siempre guardo luego estos envases para guardar otro tipo de cosas. O algodones o bastoncillos, cosas para luego del baño. Porque me parecía que eran buenísimos. O incluso los lápices, bolis y esas cosas en mi escritorio. Huele súper bien. Y es de Black Tulip and Cases. Cases, Cases, no sé cómo se dice. Me costó, me parece que 3 euros. Joder, llevo 9 minutos grabados. Y se lo he hecho Primark. Luego me voy a querer muchísimo a mí misma cuando le dicen tenga que recortar otra parte, lo que como chuche. Voy a pasar a Pull&Bear, que no tengo muchas cosas. Es una tienda que me gusta un montón. Unboxing. Primero, este top que me encanta. Es un color súper de temporada. Así como turquesa y no sé si se aprecia, pero tiene unos topitos en negro. Me costó, pone aquí 12,99. Iba a decir lo típico que dice la gente en YouTube. Esto morena queda increíble. Pero yo ya es como que he perdido la fe y la esperanza de algún día ponerme morena. Así que tendrá que quedar bien blanco. O sea, siendo blanca. Y si no, pues me aguanto porque me lo voy a poner igual. Luego está este otro top, que es blanco con topitos en negro. También es el mismo tipo de tejido que el otro, que es así como plisado. Y bueno, tiene así el escote. Es una blusita bastante suelta para el verano. Tiene la espalda descubierta y tiene como aquí una especie de tira que se ve en la espalda, que queda monísima. Y este también me costó 12,99. Y luego ya para completar el pedido, me pedí este set de pendientitos. Que me parecen monísimos. Creo que se están viendo. Que me costó 5,99. Tiene una serpiente que cuelga, un rayito. Me parece ideal. ¡Ah, no! Y también, de Pull&Bear, me cogí este collar de conchas que queda tipo choker. Que pone también que me costó 5,99. Y me encanta. Se lleva ahora un montón. Se lo habréis visto a un montón de gente. Ahora están sacando variaciones en otros colores. Pero bueno, me compré el básico que además pega con todo. Pasamos a esto que es una tienda. No es así conocida, grande. Que se llama Brookville. La descubrí por TikTok. Porque una chica guapísima que es modelo de esa tienda. Llevaba un top. Le preguntaron que de dónde era el top. Dijo de Brookville. Y entonces miré y me compré el top que ella llevaba. ¡Ay! ¡Qué mono! Viene como en una bolsa. Estas bolsas luego vienen genial para ir de compras o ir a la compra. ¡Qué guay! Me encanta cómo viene. Y luego viene otra bolsa más. Viene con una tarjeta monísima. Y lo que me pedí es lo siguiente. Esta es una tienda de Valencia. Este es el top que llevaba la chica en TikTok. Bueno, aquí no lo veis muy bien, pero lo estáis viendo en el clip. Me costó 13,99. Estaba de rebajas de 15,95. Está así anudado. Es un tono como verde, agua marina. Luego me compré este otro top. Es negro bastante básico. Queda un poco croc. Pero tiene la gracia de aquí que tiene una lazada. Lo puedes ajustar más o menos. Estos también se llevan mucho esta temporada. Y quería uno. Lo tienen también en blanco. Y este me costó lo mismo. 13,99 y estaba por 15,95. Y por último, siguiendo con esto de los pendientes. Me cogí un par de pendientes. Os enseño uno que es así colgante. Pasamos a Stradivarius. Que tengo dos paquetes. Porque hice dos pedidos distintos. En primer lugar, este top también. Que es así con unos frunfis en color turquesa. Es un color muy de temporada. Y me costó... Aquí pone 9,99 pero me costó menos porque sé que estaba en rebajas. Luego, me cogí dos packs de scrunchies. Que son las gomas estas. Que me parecen monísimos. Y siempre utilizo gomas normales. Y estas me parece que, bueno, aunque vayas sin arreglar, pues le da un toque. Y son mucho más cómodas. Y no te dañan el pelo. Incluso la puedes llevar de pulsera. Son monísimas. Cada uno costaba 5,99. Y son estos dos packs. Me cogí esta botella de agua. No es para mí, así que no la quiero abrir mucho. Que pone que costó 12,99. Pero creo que fue menos porque estaba de rebajas. Así que creo que fueron 5,99. Lo para una amiga mía. Y es así como marmolado. Es blanco con unas motitas negras. Esto lo tiene así de madera con el Stradivarius. Y bueno, para cuando suba este vídeo. Supongo que ya la habré visto. Y habré quedado con ella. Y se lo habré dado. Pero bueno, como tampoco me veis vídeos. No le hago spoiler. Pero bueno, mi vida es así de triste. Mis amigos saben mis vídeos. Me estoy arrepintiendo de no haberme cogido una para mí. Porque me vienen súper bien. Pero bueno, ya me compraré otra. Me da un montón de miedo abrir así los paquetes con tijeras. Porque digo, seguro que con lo torpe que estoy. Corto algo. Mira, he tenido suerte. Lo primero son estos zapatos. Yo creo que se los habréis visto a todo el mundo. Son estos zapatos. Me parecen monísimos. Tienen muy poquito tacón. Pero bueno, así para verano. Para darte un paseo. Yo creo que van a ser muy cómodos. Y me encantan. La calidad es buena. Los hay también en celeste. En un color súper parecido al top que os he enseñado. Yo creo que incluso quedarían bien juntos. Yo creo que me los voy a poner un montón. Los quería en este color en lugar de celeste. Porque son más ponibles al final. Esto es un nude marrón. Que pega con todo. Y luego me cogí estos otros. Que son unas sandalias. Tienen el tacón un poco más gordo. Así que creo que van a ser muy cómodos también. Esto es acolchadito. Estas lo mismo. Las tienen más colores. Me parecen súper bonitas. Y combinables con todo. Y por último, de Stradivarius. Esto sí que era de rebajas. Pone 15,99. Pero fue menos. Creo que 7,99. Lo pondré de todas formas. Y es un cardigan. Que me parece que está súper bien. Para noches de verano. Que refresca un poco. Tiene la manga bullionada. Yo creo que se lo habréis visto a un montón de gente. Porque se puso muy de moda. Y yo creo que puede quedar ideal. Pasamos a... Bueno. Es que hay otra cosa que me compré también. Que fue en Tecenis ropa interior. No sé cómo de controvertido es que se enseñe ropa interior. Y que se diga que compré ropa interior. Pero bueno. La voy a enseñar. Porque la ropa de Tecenis me parece monísima. Y porque es mi vídeo. Y enseño y me da la gana. Básicamente. Tengo dos bolsas. Porque un día me compré braguitas. Y otro día me compré sujetadores. Que por cierto. Necesitaba con urgencia. Que me midieran para saber mi talla de sujetador. Esto se lo digo a todas las chicas. Yo he estado acostumbrada. Durante mucho tiempo. A llevar sujetadores que no eran de mi talla. Y entonces a mí quedaban muy pequeños. Y me apretaban. O me sobraba un montón. Entonces ahora. Me midieron ellas. Me dijeron la talla. Y estoy encantada. Hay algunos que me los he comprado a conjunto. Lo primero son. Estas braguitas. Parecen súper pequeñas en verdad. Con el sujetador a juego. Que es un conjunto yo creo que buenísimo. Así en bichí. Este sujetador así tipo bralette. Con un poco de encaje en rojo. Que este también tiene unas braguitas así en rojo. Son de estas de corte de láser. Que no tienen costuras. Muy finitas. Luego esto que creo que es imprescindible. Que lo tiene que tener todo el mundo. Y es un sujetador de este que le podéis quitar las tiras. Tiene un poco de silicona. Para que cuando le quites las tiras. Pues se te pueda adherir mejor. Y es así. En color carne. También me cogí unas braguitas en color carne. Que hay veces que llevas vestidos. O alguna cosa que transparenta más. Y este tipo de braguitas sienta genial. Luego me cogí. Estas braguitas. Que son un poco más especiales. Digamos. Que son de con unos labios. Y a juego con este sujetador. Lo mismo. También es algo más especial. No es para ponerme todos los días. Y luego ya. Así como conjuntos. No me cogí nada más. Pero bueno. Me cogí también estas braguitas. También más especiales. Así con corazones. Un poco de encaje. Negras. Estas otras braguitas. Con estrellas. Y estas braguitas blancas básicas. Y por último. Un sujetador negro. Así de encaje. Este tiene un poco de relleno. Lo que me encanta de Tecenis. No había comprado nunca ropa interior en Tecenis. Y me ha encantado. Porque hay muchas veces. No sé si a vosotros os pasa. Que encontráis una forma de sujetador que os encanta. Pero el estampado no. Y luego encontráis un estampado que os encanta. Y la forma de sujetador no. Y aquí lo bueno que tienen. Es que tienen todos los estampados. En diferentes formas de sujetador. Entonces siempre vais a encontrar un sujetador que os guste. Con un estampado que os guste. Porque tienen eso. Hacen toda la variedad de formas de sujetador. Y de formas de braguita. En todos los estampados que tienen disponibles. Y luego tú los vas comentando como quieres. Y lo mismo lo hacen en los bikinis. Y eso es algo que me encanta. Y ya por último. Ahora sí. Vamos a mi parte favorita. Que es. Zara. Esto es la única cosa que me he probado. Porque primero hice el pedido online. Y este vestido lo quería. Lo que pasa es que era una edición limitada. Y en web estaba agotado. Entonces lo tuve que comprar en tienda. Y cuando llegué a mi casa me lo probé. Porque no me podía resistir. Y es este vestido. Me parece espectacular. Tiene cremallera por detrás para cerrarlo. Me costó 29,99. Y tiene unos botoncitos aquí delante. Es así fruncidito. Un poco elástico. Así con los hombros un poco descubiertos. Y me parece ideal. Y ahora pasamos a la super caja. Lo primero es esta camiseta con hombreras. Se llevan un montón. Las tienen en todas las tiendas. Lo único que es que tiene esta gomita de aquí. Para que se ajusta. Pero la podéis tapar si no os gusta. Y me costó 7,95. Luego este top. Va con un hombro descubierto. Y el otro no. Tiene un poco de silicona. Supongo para que se ajuste bien. Así los volantes. Es en un color. En la cámara no se aprecia. Se ve como más clarito. Se ve más tirando a rosa. Y es más tirando a morado. Y me costó 15,95. Luego este top. Que me flipa. Parece super pequeño. Pero es muy elástico. Es así de canalé. Se lo habréis visto a todo el mundo. Porque todo el mundo lo tiene. Que los tirantes así super finitos. También muy elásticos. Me costó. Es super barato. Creo que 4,95. Y lo hay en más colores. El lila además es un color de temporada. Que ahora se lleva un montón. Seguramente me lo compré en más colores. Luego unos shorts. Blancos. Básicos. Con un poco así deshilachados. Que nunca he tenido pantalones blancos en general. Ni shorts. Ni pantalón largo. Nada. Y me los quería comprar. Estos costaron 19,95. También me cogí esta falda vaquera. De tiro alto. Costó 19,95. Nunca he tenido una falda vaquera. Me cogí también estas bermudas. Que me encantan. Me parecen más originales. Es en un color así rosa empolvado. Tiene la cintura elástica. Es de tipo paperback. Tiene este cinturón. Varios botones aquí. Y esto me costó. También 19,95. Luego esta falda ideal. Que se la habéis visto también a un montón de gente. Es monísima. Es por este lado más clara que por el otro. Y tiene unos volantitos. Ploncidita. Bueno. Tiene todo. Y es así de lunares. Bonísima. Y esta me costó. 39,95. Es un poco más cara. La calidad es buenísima. Y además es un poco así más gordita. Así que también te la puedes poner cuando haga un poco más de frío. Y me encanta. Y ya por último, por último, por último. De Zara también. Estas sandalias. Que son así en marrón. Con unas perlas. Quería algo plano. Porque muchas veces llevo tacón. Pero de vez en cuando pues está bien también descansar y llevar algo más planito. Y estas me parecen buenísimas. Y con el detalle de las perlas. Además al ser marrón te lo puedes poner con todo. Y estas me costaron 29,95. Vale. Ahora sí que es lo último. Este vestido me lo compré después de grabar el haul. Lo tenía guardado en las cosas que quería de Zara. Pero estaba agotado siempre que iba por él. Y al final conseguí cogerlo. Y os lo quería enseñar también. Es este vestido largo naranja. Con un frunce que deja la pierna al descubierto. Este es uno de los colores de temporada. Y me encanta. Y esto ha sido todo. Es larguísimo. 36 minutos. Nadie va a ver algo tan largo. Pero bueno. Voy a hacer mucho recorte en la edición. Espero que os haya gustado todo. Os voy a poner todos los links. Sabéis que si no. En Twenty One Button siempre etiqueto absolutamente todo. Espero que este. Pues compense un poco por todo lo que no he subido. Tanto por la longitud. Como por ser algo un poco más guay. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Que si os ha gustado por favor. Dadle manita arriba. Me encantaría que os suscribierais. Mientras tanto. Podéis seguirme y verme y hablar conmigo. En mis redes sociales. Que son. Las que van a salir por aquí. Instagram. TikTok. People Twenty One Buttons. Todas. Nos vemos muy pronto. Y que me digáis que os ha parecido. Estoy encantada de leeros y voy a hablar con vosotros. Así que nada. Nos vemos. Adiós.